Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al último día de descanso del Tour de Francia, bienvenidos al café después de los Pirineos en los que ha habido una batalla preciosa, la verdad, se ha disfrutado muchísimo el duelo y en los que Tadej Pogacar ha hecho una absoluta barbaridad para dejar el Tour de Francia, seguramente muy decantado después de lo que ha pasado en Pirineos, pero hemos visto muchas cosas interesantes de muchos nombres en este Tour en Pirineos, a Pogacar, a UAE corriendo de una forma diferente, a Vingegaard, a Bisma corriendo al ataque, a Vingegaard corriendo al ataque, a Evenepul resistiendo la alta montaña en podio y haciendo lo mejor que todos los demás, nota muy positiva para él, o sea que mucho de lo que hablar, mucho de lo que hablar, voy a saludar a Albert y empezamos, ya sabéis, cafés con Santini, hoy voy con Suadera porque en Burgos hace frío, pero, pero, pero que sepáis que el sorteo sigue activo y queda una semana, tenéis hasta el domingo para participar, no se os olvide, pasaos por el Instagram y de participar en el sorteo. Carlos, gracias por esos 21 mesazos, gracias querido, y Fernan, gracias por los 6 meses en el nivel 1, eh, hostia, grande, 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 grande. Medioñazo, eh, un abrazo enorme, eh. Va, voy a saludar a Alberto. Mucha mejor carrera y prensa que calidad, yo creo. Muy buenos días. Hostia, pobre hombre. Eh, muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo que pobre hombre? ¿Pobre hombre por qué? Eh, no te veo, Albert. ¿No me ves? No. Ah, vale, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, artista? ¿Qué pasó? Nada, pues aquí comentando el fin de, el fin de deportivo exitoso. Muy bien, ha ido, ha ido bien la cosa. A ver, una cosa, ¿por qué llevas sudadera? Es que lo estaba diciendo, que hace malo, hace malo, de verdad. Hace malo. Pero, pero, escúchame, si es 15 de julio. Bueno, ya, la gente que vivís en el sur de España a lo mejor os sorprende esto, pero en el norte de España, en verano, hay veces que hace malo. Ha pegado una tormenta, hace frío, he dejado la casa abierta porque se estaba ventilando porque estos días ha hecho calor y ha bajado la temperatura de casa y hacía frío. Ya está. Me he puesto una sudadera porque tenía frío. Pero, o sea, no me creo, no me creo que haga temperatura de sudadera en casa. O sea, es decir, estaba la casa abierta de toda la noche, pues igual hay 20 grados en casa o así, pues para estar aquí sentado quieto, tengo frío. Ahora con los focos y eso, empezará a entrar en calor, pero hace, hace… ¿Un poco resfriado puede ser? No, que 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 no es que esté resfriado, que hace, que hace, que hace, pero vamos a ver. Atención, el COVID llega también a los cafés. Pero, pero, escúchame, hace ahora mismo 18 grados en Burgos, nublado. ¿Ha pegado mínimas esta noche? Pues supongo que de 12, 15 grados o algo así. O sea, ¿qué hace…? ¿Qué ha hecho malo, tío? Ya está, sin más. Si quieres, os paso un poco de calor para allá. No, 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 precisamente no. Precisamente estamos perfectos. O sea, precisamente para nosotros esto es delicia. O sea, eh… No, no, delicia. Sudadera, sudadera, delicia. Sudadera, delicia. Sudadera es delicia, tío. O sea, es el mejor momento del año. Que no, que no, que no puedes ir con sudadera en verano, tío. Que eso es que estás en el sitio equivocado, en el momento equivocado del año. Lo siento. En absoluto. He vivido ocho años en Madrid y créeme que ahora creo que estoy en el lado bueno de la historia, como diría aquel. Eh… Vamos. Eh… Estoy… Madre mía. Anda, tira por ahí. Tira por ahí que… No te acerques a los corredores, que estás malo, eh. Le vas a pegar cualquier cosa a los corredores. No te acerques. O sea, que yo entiendo… No se te ocurra. O sea, el desconocimiento es muy valiente. Pero que yo ya sé que en tu tierra… Poniéndole voz a los resúmenes, igual también como les pones la voz encima, puede ser que les contamines un poco. Eh… Porque… A rencola salió un herpes. Cuidado, me lo estás contagiando. Que no es enfermedad, a ver. Que en el norte, aunque te sorprenda, hace frío en verano a veces, tío. Que está bien. Y ya está. Que ahora voy a tener calor porque estoy con los focos y ya me acabaré quitando la sudadera por presión social. Pero escúchame, que esta mañana hacía frío en casa, coño. Sin más. Ay, señor. Bueno, nada. Sí, sí, a lo que quieras. ¿De qué estabas hablando? Una rebequita más. ¿De qué estabas hablando entonces? A ver. Nada. Estabas comentando el… Creo que ayer España ganó… Ah, vale. Vale, vale. Ah, no, no. Yo es que me esperaba alguna factura, perdón. Es que te esperaba hoy un recetario. No, no. No, no, no. Ahora, cuando abramos el melón ciclismo, o sea, de lo que pasó ayer en el Tour, ahora, pues, ahí… Hay buenas recetas ahí guardadas. Tranquilo. Bueno, ayer estaba… De verdad… O sea, no he sido… Por lo que pusiste en Twitter que te contesté. O sea, según lo dije… Buah. Digo, mira, no le deseo ningún mal a Remco, ¿eh? Digo, pero… Sí, es que por el tuit que ha puesto Steve y Steve ser vivo, digo, ojalá reviente Remco por detrás y ojalá gane Enric y digo, mañana… Buah. Voy con una pancarta al café enorme. Sí. Sí, a ver, creer es algo necesario en la vida. O sea, hay que creer, hay que soñar, hay que… ¿no? Hay que… Cuando las cosas son imposibles, es el 99%… ¿no? ¿Cómo es? Esto de 1% de fe, 99%… No sé qué. Pues eso. No, 99% fe, 1% de realidad, ¿no? Sí. No, es 1% de fe, ¿no? El meme… Depende de lo que quieras. O sea, si la realidad es que va a ir mal o la realidad va a ir bien, ¿no? Depende. Da igual. Está enfermo, David. Está enfermo, está delirando y ya está. Y ayer estaba también un poco malo. Bueno, ayer fue una etapa bonita, la verdad. 1% posibilidades, 99% de fe. Eso, eso, eso. Eh… Desde el lado de… Pero es que el vídeo que subí, o sea, el vídeo ese, lo voy a estar usando para mil cosas. O sea, ese vídeo es mi vídeo preferido de la vida, ya. O sea, me alegra el señor… O sea, el señor ese. Bailando. Esto, a mí, me alegra la vida. Solo quiero enseñaros la remodelación. Ya con esto pasamos a hablar del tour, si queréis, ¿vale? Pero solo quiero enseñaros la remodelación que hemos hecho a la Enriqueta, ¿vale? Mira, mira, es que es buenísimo, David. Le hemos metido unos bajos guapísimos. Está el vídeo de fondo mientras tú cuentas eso. Me encanta. Le hemos metido un cromatizado bastante chulo. La hemos estilizado y, bueno, nos sirve, ¿no? Lo sirve, lo usaremos. Es un poco para shulear, ¿no? La Enriqueta de ahora. Un poco para shulear. Uf, está haciendo cine esto, ¿eh? El vídeo del chaval bailando y tú llorando. Ay, muy bien. Bueno, venga, va. Vamos a hablar de lo de verdad. Vamos a hablar del tour de Francia. De los buenos. Vamos a hablar del tour de Francia de los buenos. Vaya fin de semana de Pirineos, ¿eh? Vaya fin de semana de Pirineos. Yo creo que lo primero que habría que reconocer ahora en el café es que el duelo está guapísimo, tío. O sea, ya lo hemos repetido mil veces, Albert y yo, aquí. Y lo hemos… O yo he intentado repetirlo mucho también en los vídeos y tal. Lo bonito de esto es que hay duelo, tío. Lo bonito es que hay duelo. Ganará uno, ganará otro. Te gustará uno, te gustará otro. Irás más con uno, irás más con otro, como Albert. Pero la verdad es que el duelo, el duelo, o sea, el hecho de que se pueda plantear un duelo y que un equipo pueda plantearle algo al otro y el otro pueda plantearlo, o sea, al revés, no sé ni lo que he dicho, es lo más bonito del tour, la verdad. O sea, eso es lo que hace a esta carrera, los últimos años, la mejor carrera del año porque tiene el mejor duelo posible ahora mismo en el mundo del ciclismo, que es el Vingegaard Pogacar en una vuelta de tres semanas, ¿no? Parece el duelo más bonito. Luego hay otros duelos, ¿no? Pero creo que han ido cayendo un poquito más en comparación a este. Sensación de tour sentenciado. Esa es igual la parte más negativa de lo positivo de Pirineos, ¿no? Digo, para el duelo de esta última semana. Sí, 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 sí. No, pero bueno, o sea, el duelo de estos dos… Bueno, supongo que en los años ahí de Indurain y tal, pues con Zule y estas historias, Rominger y eso, pues alguno podrá decir que había… ¿no? Que no sé, pues yo eso no lo he vivido, no lo sé, que también era lo mejor y tal. Sí, sí, o sea, siempre… Yo he vivido los duelos contadores leg que quizás por espectacularidad eran… Bueno, también es que como era más joven, ¿no? Y no había visto tanto, pues igual me sorprendió más. Pero no sé, como que lo tengo ahí como guau, como si fuese Ronaldinho en el fútbol, ¿no? Lo que pasa es que es tan corto, ¿no? Claro. Fue tan poco tiempo que… O sea, esto es como mucho más, mucho mejor y como más alargado en el tiempo, ¿no? O sea, es… Hombre, pues porque hemos tenido la suerte de que dentro de lo difícil que es, que convivan… Porque suele pasar, ¿no? O sea, pues lo hemos hablado mil veces, ¿no? Bernal se iba a comer el mundo. No sé, me da igual. Froome hizo en su momento una tiranía y pensaba que la tiranía iba a seguir y por lo que sea luego no sigue, ¿no? Siempre ha pasado, ¿no? Parece que aparecen siempre nombres, Rocklitz y al final ni siquiera tiene un tour, ¿no? Pero, claro, es que en este caso estamos hablando de que es el primero de los enfrentamientos. No… Vingegaard venía con el perfil desconocido y acabó siendo un duelo bonito, pero no era un… Vamos a ver un Vingegaard-Pogacar. 2021 no fue el duelo. Claro, pero es que estamos hablando de que Pogacar puede ganar su tercer tour. Bueno, da igual. Cualquiera de los dos ganaría su tercer tour y el otro tiene dos. O sea, estamos hablando de que se han pegado en cinco tours consecutivos y han sido consecutivamente uno o dos. De momento, en los cinco tours últimos que hemos visto. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y de hecho, no es que solo hayan sido uno o dos, sino que han sido… ¿Uno o dos? Han sido… Claro, o sea, han sido ellos los… O sea, directamente ha sido el duelo ellos dos. O sea, no ha sido otro tal ahora que… Bueno, el primer año, Carapaz, que… No, pero ese año no lo cuenta. Claro, vale. Lo cuenta solo con cuatro… Sí, obviamente. Claro. O sea, no cuenta porque no es… O sea, no era el duelo porque en ningún momento… Claro, perdón, perdón. Es verdad, no, no. Correcto, correcto. No, no, no. Verdad, correcto. El de Roglic. Perdón, he contado uno más. O sea, he contado el de Roglic, que es victorio de Pogacar, como que haya sido segundo Vingegaard. En ese Vingegaard no estaba. Perdón, 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 perdón. O sea, el duelo empieza en 2021, que es el que está Carapaz y el que Vingegaard no es todavía el líder del equipo como tal, pero lo acaba siendo. Y a partir de ahí han sido tres duelos, digamos, de… Quiero ver un Vingegaard-Pogacar. Sí, sí, perdóname, perdóname. Sí, sí. He pegado el… El primero de Pogacar lo he metido en la lucha, pero no era, no. El primer duelo real fue en 2022. El primer duelo de… Correcto. Sí, el de Galivier y tal. Sí. El 2023 fue el duelo ya tú a tú, 100%. O sea, Vingegaard contra Pogacar no hay nada más. O sea, no está en el Roglic, no está nada. Y este era el duelo ya definitivo, ¿no? Por el hecho de que ya, no sé, iban los dos, estaban además el resto, ¿no? Cada uno en un equipo, Renko, Roglic, tal… Pero bueno, con la caída en la historia, lógicamente, se desvirtuaba mucho. Bueno, también el año pasado se cayó Pogacar, pero bueno. Sí, sí. Yo creo que eso no hace más que engrandecer el duelo, ¿no? Porque tanto Pogacar, el año pasado desde la parte mala de la película, que es Vengo yo lastimado, pero te voy a dar batalla hasta que no pueda más, en plan de me voy a dejar todo por intentar ganarte. Y este año, y todavía nos queda una semana por delante, que ahora, o esta semana ya iremos hablando de esto, claro, Vingegaard creo que sale de Pirineos pudiendo decir lo mismo de… Oye, seguramente no he llegado en las mejores condiciones, pero con lo que tengo, con todo lo que tengo, lo estoy intentando o lo voy a intentar hasta el final, ¿no? Y creo que eso también engrandece el duelo porque no se rinde esta gente, ¿no? No, no, no estoy comparando, ¿eh? No comparo, ¿eh? No comparo. No quiero… O sea, de verdad, ¿eh? Llevo un tope aquí, de redes sociales últimamente, de verdades absolutas y de no poder decir nada, que… O sea, yo voy a ser a partir de ahora la persona que menos se moja de la historia. No comparo, ¿eh? O sea, Pogacar es dios, Vingegaard es dios y las lesiones son la gravedad que tengan cada una. Yo no quiero comparar, ¿eh? Aquí simplemente lo digo, ¿eh? O sea, que son situaciones que creo que engrandecen el duelo, sin más. Sí, ¿no? Y bueno, más allá de así el general, ¿no? De lo que es el duelo y tal, en lo que está siendo en este tour, es que… Ha habido, encima, esta semana ese cambio, ¿no? Del miércoles parecía que había la guerra psicológica y que, ojo, que le estaba ganando la tostada a Bisma, ¿no? Con ese momento del que cierra el hueco y tal, le gana la etapa, el sprint… Pero es que ha sido llegar los Pirineos… Bueno, yo creo que se confirma, número uno, que Pogacar ese día algo le pasó. Para mí es… O sea, creo que ese miércoles tuvo… No sé si hablarán de ello en algún momento, ¿no? Pero creo que ese miércoles algo le pasó. Bueno, pero a ver, ya solo por el hecho de, en una curva, que se te vaya la bici… O sea, ese momento de que te pega el susto el cuerpo, lo que te recuperas y tal, ahí ya pierdes tiempo. O sea, eso es un eso. Y luego… Nada, pero yo… Algo… O que vio que no era el momento… No sé. Ese día le pasó algo. El día el motor no iba como el de ayer. O lo que dicen que es verdad. O sea, que puede ser verdad lo que dicen. O sea, lo que dijo Pogacar al día siguiente, ya un poco más eso de que… Que le faltó algún gel o algo. Le faltó un poco de comida. Que yo creo que tiene que ir un poco… Tiene que ir por ahí, básicamente, un poco la historia. Bueno, yo sigo creyendo que… O sea, es el riesgo que tiene correr como correr Pogacar, que esto es lo que hemos hablado estos días. Ese día, claro, atacó desde tan lejos que si te pasa eso, te puede pasar factura. El día de Tourmalet, Orquette & Ceysan y Pladavet lo que hace es reducir al mínimo la capacidad del riesgo. O sea, es decir, aprovecho mucho más mi explosión. Bueno, no, eh. Que atacó a cinco de meta. Al mínimo para ser Pogacar. Porque creo que todo esto hay que leerlo desde el perfil Pogacar, que es como a este tío hay que aguantarle para que no salga. Porque ayer también. Ayer, por ejemplo, ayer Pogacar le sale perfecto. Pero ayer Pogacar no tiene por qué irse a cinco kilómetros de meta a sprintar hasta la cima, llegando a la cima, que se desfallece. No tiene por qué hacerlo. ¿Lo hace por qué? Porque no conoce otra forma de correr en bici, ¿sabes? Ayer, ayer yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Sí, no, no. Totalmente. Pero claro, o sea, es muchísimo. Cinco kilómetros es una barbaridad. Sí, no, no. Pero lo que vimos ayer es, joder, tenemos que entrar en nuestros recuerdos y recordar todos esos tours en los que se atacaban en el último kilómetro. Todos esos giros cercanos en los que estaban los tres tíos jugándose la victoria final y hasta los últimos kilómetros de la última rampa, de la última etapa, no se movieron. Tenemos que recordar todo eso. Porque ayer, dos tíos, que son los mejores del mundo, los dos a cara perro, atacándose a diez de meta y dándole igual todo. Porque, o sea, Vingegaard sale a ganar. O sea, ayer Vingegaard… Sí, sí, joder. Luego, la lectura… Ahora creo que la estrategia de Visma se puede analizar y tal, pero la lectura posterior es difícil, ¿no? Decir que le salió bien o que lo hicieron bien. Yo creo que lo hicieron perfecto, ¿eh? Bueno, ahora lo comentamos. Pero cogieron y fueron a ganar. O sea, fueron a ganar con Vingegaard. No fueron a… No, vamos a ver tal, el plan… No. Dicieron, vamos a reventar a este tío y vamos a ganar. O sea, claro, lo que pasa es que nos reventaron a ese tío y ese tío, pues, cuando vio que el de adelante baja un poco el ritmo, dice, bueno, pues, ahora te espera. Ahora te espera, sígueme si puedes. Y lo mató. Sí, pero… O sea, creo que en el concepto o en el camino que plantea Visma para intentar ganar a Pogacar, es perfecto. O sea, Visma sabe por lo que dice Vingegaard, por lo que dicen los directores deportivos, e incluso por lo que dice Pogacar. Que ayer Pogacar dice que normalmente con el calor lo pasa muy mal, pero que le han estado hidratando perfectamente desde el coche y que todo ha salido bien. O sea, el propio Pogacar lo reconoce, ¿no? Entonces, ellos plantean que hacer la etapa muy dura en un día de calor, de mucha dureza y de un nivel de ascensión muy duro, es donde Vingegaard sobresale en el duelo con Pogacar. Sí, sí. Ayer, con las herramientas que tenía Visma, que yo es lo que dije en el vídeo, en plan de, vale, no tenemos a Kuz, Roglic ya no está en el equipo, el mejor Van Aert no es… Bueno, pues con lo que tienen, consiguieron llegar al último puerto y a endurecer el ritmo, que me parece sobresaliente porque creo que todos dieron la mejor versión de este tour para ayudar ayer a Vingegaard. Pero claro, Van Aert no es el Van Aert de otros años, Laport no es el Laport de otros años y Jorgensen, que hizo un trabajazo hasta donde le pidieron, no es eterno. Kelderman no es Sepkus, entonces es lo que hay. O sea, lo que pasa es que necesitaban… Ayer lo expliqué en el vídeo como que me daba esta sensación de que otras veces Vingegaard se ha podido apoyar más en el equipo, en plan, ha habido mucha más estrategia conjunta de… Vale, Vingegaard es el que remata, pero el daño real a Pogacar o a los rivales se hace en conjunto. Y ayer Bisma lo que necesitaba es, tenemos menos conjunto, Jonas, tienes que dar más la cara. Te va a tocar a ti hacer la faena, entonces vamos con todo. Si sale, sale. Si no sale, pues damos la mano y le reconocemos que ha sido mejor y ya está. A ver, o sea, está claro… O sea, que yo hace como dos análisis. El análisis de la valentía, de ser un campeón, de ir a ganar, de decir, oye, aquí somos el mejor equipo del mundo y no venimos a seguir las ruedas, no venimos a que nos hagan la carrera… Yo, mira, esa duda tengo, te la compro. No sé si lo de ayer es plan o respuesta a lo que pasó en Plan Aved. Eso no lo sé. Lo de ayer, viendo todos los tweets que han puesto directores de Bisma… Sí, daba la sensación de que estaba pensadísimo. Sí, pero todos los tweets que han puesto Bisma, no sé qué, declaraciones así, todo de estamos orgullosos, somos el equipo, venimos aquí a ganar y vamos a estar… O sea, todo es… Lo que hicimos ayer fue un intento de demostrar que son el mejor equipo del mundo. O sea, como el ataque del campeón, ¿no? La garra esta que te sale… Tenemos un día como el día del granón en el que lo hemos preparado y no va a salir. Y te la vamos a liar. De hecho, hay un audio… Perdón, que te corto toda la vez. Hay un audio ayer que para mí es el audio de este tour hasta el momento, que es el que le dice… Cuando llegan arriba, le dicen a Bisma, o sea, a Bingegaard, desde el coche de Bisma, chapó, has estado perfecto, has hecho lo mejor posible, pero él ha estado mejor, hay que aceptarlo, ¿sabes? En plan como… Ya está, le damos la mano y para adelante, ¿no? Sí, sí, yo por eso que creo que fue muy de orgullo, ¿no? Una respuesta muy de orgullo, más que de lo que son ellos así como de tener el plan este de gestado antes, meses antes en la subida, que han estudiado… No, o sea, era un plan muy de orgullo. Y creo que no querían irse sin intentar, en esta semana, intentar hacer el órdago. Y yo creo eso, creo que fue un horadago muy de orgullo. Por eso, ese análisis de ahí, yo chapó, aplauso, ha ganado el mejor, perfecto. Ahora, el otro análisis es, ya he puesto eso, ¿no? Y visto a posterior, porque este no lo puedes hacer antes, porque no sabes, porque si lo hace, si Pogacha revienta, no puedo hacer este análisis. Lo hago a posterior, ventajista. Pero bueno, para eso también estamos, para analizar lo que pasa, ¿no? El contexto con el que se llega a la etapa es de un bisma que ha estado el viernes desgastándose de una forma casi innecesaria para intentar ganar la etapa con Van Aert. En una etapa durísima, con el viento, con tal, no sé qué. Jorgensen desgastándose el viernes. Sí, ese día puede ser. Tampoco sé si hubiera cambiado mucho la película ayer. No, pero digo, es el contexto con el que se llega. Un equipo que ha estado gastando balas de más si querían usarlo para esta etapa. Pero para mí, no lo sé, esto solo lo saben ellos, aquí sí que no lo sé. Para mí, la etapa de los abanicos, creo que el desgaste lo generan todos igual. O sea, yo creo que juegan la carta de desgaste para todo el mundo. Pero ellos estaban… ¿Eso el viernes o el jueves? Ahora que estoy yo… El viernes, el viernes. Justo antes del Pirineo, sí, sí. Justo antes del primer día. O sea, por ejemplo, Adam Yates se mete delante y la gente decía «Hostia, Adam Yates, ¿cuánto va a desgastar?» Y luego Adam Yates resulta que ataca al final y le sirve de puente, aunque va tostado, a Pogacar justo en los límites. Yo creo que… Sí, pero Adam Yates no gastó nada. Adam Yates se metió en la fuga y estuvo todo el rato sin tirar y era un grupo grande, o sea, era como estar en el pelotón. Pero que era como… El fuga no gastó nada esta etapa. No gastó nada dentro de que fue una etapa durísima y iban todos gastando, lógicamente. Claro, eso es a lo que te voy. Pero Van Aert reventó el pelotón. Jorgensson cortó los ataques en los últimos kilómetros, que estaba la gente atacando con todo en la parte final y estaban mismas cerrando todos los huecos. Pero también Van Aert, Laporte, Benó… Todos se pudieron tomar con mucha más calma el día de Tourmalet porque sabían que era una etapa… Era una etapa de… ¿Sabes? De, oye, hoy paramos y mañana… O sea, yo creo que no hubiera cambiado la película. De verdad, yo creo… Bueno, de todas formas, tampoco quería disculpar a alguien. Decía cómo llegaba el contexto, ¿no? Luego, el sábado, toma las riendas UAE y eso fue, seguramente, respuesta a lo del miércoles. Es decir, no vamos a jugar a especular, vamos a intentar ganar la etapa y meter tiempo. Luego ya, lo de aquello que lo hicieron más… O sea, porque Pogacar está loco, atacaron antes de lo que estaba previsto y tal. Yo creo que, fíjate, una cosa que sí que cambia y que vamos a ver en esta última semana del Tour y que sí que saco en claro de UAE, o por lo menos así lo interpreto yo, es que han cambiado a bien el entender que son los líderes. O sea, para mí el ritmo que ponen en la etapa del sábado, a pesar de que luego pueden pelear por la victoria, es un ritmo mucho, mucho, muchísimo más fácil que el que había en la etapa de ayer. Entonces, porque, por ejemplo, Nils Politt se come en primera persona tirando el turmalet. O sea, es un ritmo muchísimo más tranquilo. ¿Por qué? Y ahí es donde viene mi análisis positivo de lo que ha hecho UAE este fin de semana. Pues porque donde le estás haciendo daño a Wingergar es en la explosividad de Pogacar. Y la explosividad de Pogacar, la frescura de Pogacar para hacer el ataque, realmente no va tan ligado a la dureza que generes en el día. Obviamente, a más dureza generes, si Pogacar tiene mejores piernas, coño, más daño va a hacer, ¿no? Como en la etapa de ayer. Pero yo creo que era eso. O sea, es decir, somos los líderes, no hay que volverse locos, que la fuga se vaya. Resulta que en la fuga no se mete ningún escalador, digamos, importante para pelear por la etapa. Y puedes acabar incluso peleando porque no hay así nadie… O sea, si los de ayer estaban en la fuga del sábado, la película igual hubiera sido diferente. Igual hubiesen ganado más tiempo porque ayer sí se fue volando. Entonces, creo que ese chip sí lo cambiaron en UAE. Y creo que ese cambio de chip es lo que me hace pensar que ahora Pogacar ya tiene el tour en una cajita y lo tiene en plan… Ahora ya lo tengo yo aquí, ¿sabes? En plan, lo guarda en mi maletero. Ahora ya vemos a ver qué hacemos con ello, pero lo tengo en mi mano. Me da la sensación, la verdad. Sí, sí. A ver, en eso está claro. O sea, lo que cambia de la etapa del sábado a la del domingo es que el ritmo que se lleva no es el ritmo que Pogacar le interesa. Porque es el ritmo que le interesa a Winger. Que luego Pogacar le vaya bien porque está tan fuerte. Efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, o sea, para mí… Que de hecho, ahí viene el juego mental, que es el de Pogacar diciendo por la salida… No entiendo por qué Winger dice que esta etapa le viene mejor. Y ahora, claro, le caerá en este día de descanso un mensajito a Winger de… Si ya os lo dije, si yo no sé por qué Winger decía esto… ¡Bum! Otro golpe mental. Sí, no, no. Winger diciendo… No, es que el sábado la subida era demasiado llana para mí y tal. Hostia, estos días todos. Es increíble. Esas cosas. Pero, mira, fíjate, yo creo que dentro de que ya haces el hordago y tal, y con el contexto en el que llegas este y eso, y con el contexto que llegas del equipo hecho trizas por todos los lados de la temporada, joder, creo que si tú quieres… O sea, si esto fuese la última etapa del Tour, lo entiendo. Pero siendo todavía la primera… O sea, siendo la primera gran etapa en la que puedes hacer esto, joder, creo que pudieron haber sido un poco más fríos. Pero realmente, Albert, lo que… O sea, lo que viene no favorece tanto ese estilo de correr de Bisma, ¿eh? O sea, las etapas que quedan en el… No, la etapa de la UNED y Sola 2000 es una etapa también de este estilo, ¿eh? En la que pueden hacer mucho daño y luego… Es que tienen la diferencia de que son 140 kilómetros, tío. Y es que en 140 kilómetros, o sea, lo que manda ahí es la altitud y el desnivel acumulado por la altitud en pocos kilómetros. Pero no es tanto un día como el de ayer de 200 kilómetros. O sea, yo creo… Yo simplemente… Y no digo que sea verdad, ¿eh? Porque luego la gente de esto lo asume muy fácil. Yo no digo que Vingegaard sea mejor en la alta montaña, en el largo… Yo creo que es un duelo tan igualado que se define en detalles, que es una historia… Esto es la típica frase de ayer de la final, ¿no? Está todo tan igualado que va a decidirse por detalles. Pues este duelo es lo mismo. Depende el estado de forma de cada uno y depende cómo lleguen cada año a la carrera, hay un detalle que decidió hacia un lado o hacia otro, ¿no? El año pasado fue una crono súper preparada de Vingegaard. O sea, le dio un balapalo mental a Pogacar y Pogacar luego acabó reventado. Este año ha sido que Pogacar está a un nivel inalcanzable. Pues ya está. ¿Quién es mejor? Son muy buenos los dos, tío. O sea, no hay un terreno en el que sea malo ninguno de los dos. Pero en Visma lo que analizan es a más kilómetros más dureza nos viene mejor. Entonces, yo creo que pensaron, las últimas etapas son de 140, 130, 150. Ahí no le vamos a poder hacer tanto daño como este día. Pero ¿qué pasa? Que claro, atacando a 10 kilómetros de meta es un órdago. Es o todo o nada. No hay más. O sea, no hay… Es a tumba abierta. En plan, ahí sí que no estás especulando. Estás… Oye, si gano, gano y me meto en la lucha por el Tour porque le doy un sopapo a Pogacar que lo mando a dormir. Si pierdo, bajamos la persiana y ahora lo que pasa. Pero sí, sí, pero, joder, es que yo creo que la última semana es durísima, va a hacer muchísimo calor y es una semana donde se va a jugar… O sea, está pensada para que se juegue el Tour. Entonces, bueno, yo creo que pueden haber sido un poquito más fríos. Insisto, esto no es por decir… O sea, por echarles en cara nada ni… Joder, es que luego me imagino los comentarios, ¿no? De… Ya, ya, sí. No, no, no. Es que simplemente analizar lo que ha pasado y ya está. O sea, no… Porque, pues, para eso estamos aquí, ¿no? O sea, yo creo que tenían que haber… Teniendo en cuenta que la semana que viene tienen etapas y sitios donde hacer órdagos y demás y que tienen una contrarreloj final donde se supone que va a haber muchas diferencias. Puede haber muchas diferencias. O sería lo normal. Ayer, en el momento en el que ataca Vingegaard es el momento en el que pasan las rampas más duras del inicio. O sea, había como… El puerto tenía un inicio muy duro. Sí, pero bajaba un poco. Pero era bastante interesante. Sí, pero tiene esa zona que era el 7%… Joder, un 7% para esta gente es para ir a rueda bien. O sea, al ritmo que sea al límite, lógicamente, como el Pogacar dijo, que iba muy al límite. Pero por eso es que el órdago está bien. O sea, que si Pogacar lo llegas a soltar, peta, lo revientas y tal, ganas el tour. Pero yo te hago una pregunta. Y esto no lo sé, pero lo estoy pensando ahora que lo estás diciendo, y os lo hago también a la gente del chat y en los comentarios. ¿Y si Vingegaard no está mal? O sea, ¿y si Vingegaard sigue en su proceso…? O sea, mal no está porque la etapa de ayer al final acaba cayendo un minuto, pero oye, después de atacar desde lejos y con todo lo que hace le tenían que haber caído con cómo iba a Pogacar… Por eso mismo creo que si no está tan mal… Pero… ¿Y si Vingegaard no está tan mal en el sentido de… Oye, vamos a intentarlo hoy, a ver qué pasa, pero que desde Bisma no… O sea, que ellos no estén sintiendo hoy hemos perdido el tour, sino que estén sintiendo en plan de ha sido la primera bala, vamos a por otra, vamos a por otra, vamos a por otra. Igual están pensando eso y atacaron ayer porque saben que Vingegaard está en… Lo que decía Purito el otro día, de está yendo a más. Que yo, honestamente, no lo sé, pero si ellos creen… O sea, si ellos con los datos ven que Vingegaard está yendo a más, igual pueden plantear el decir venga, domingo la primera y la última semana a saco. No lo sé, no lo sé. Sí, 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 es que es eso. Sí, es que el órdago es genial porque tú pones a Pogacar que parece que el ataque que hace Vingegaard se ve ahí la imagen y como no es espectacular, como los de Pogacar, parece que no haya ni atacado. Ves el vídeo y lo ves ahí que acelera así y dices, ah, pero que esto es el ataque. Pero claro, tú ves cómo se quedan los demás, los demás que andaron muchísimo, como Renko, como Landa y tal, que es que ni… Vamos, no pueden ni responder. O sea, para que veamos el ataque, que fue bestia y que lo mantuvo y tal. Entonces, yo creo que, teniendo en cuenta que Vingegaard está muy bien, como él mismo lo dijo, fue el mejor minuto en esfuerzo de estos que miden, imagino, con los vatios o tal, porque no dijo en qué, pero dijo que fue el mejor minuto en subida de su carrera. O sea, que ayer consiguió el mejor minuto en subida de su carrera. O sea, que Vingegaard hizo la mejor actuación en una subida para él en su carrera. Es que tiene sentido porque, claro, o sea, jugado a la carta de no tengo explosividad, lo que voy a jugar es a poner un ritmo aquí. Sí, una subida durísima y claro. Yo creo que podían haber jugado, claro, si hubieses tenido ahí a un Sep Kuz en la que te hubiese puesto el ritmo este en el que dejas a el pelotón en… Fíjate, viendo la diferencia entre los dos, creo que vas al mismo lado, eh. No, pero… O sea, ayer, eh. Pero minimizas daño, minimizas daño. Sí, o sea, es decir, puedes perder menos tiempo, pero la lectura sería demasiado resultavista porque el camino sería el mismo. O sea, Darío… Claro, pero el camino te queda una semana. Ya, pero da igual. Pero da igual porque el resultado final debería ser el mismo, ¿sabes lo que te digo? O sea, es decir… No, porque esto cambia de un día para otro. Nada, nada, nada. Yo, para mí, por cerrar y terminar eso de… Porque si no, estamos aquí alargándolo. Para mí, Vingegaard, a posteriori a todo esto, creo que tenía que haber atacado cuando llegaban las rampas duras, que eran los últimos cuatro kilómetros o así, haber atacado ahí y haber sostenido esos cuatro kilómetros a tope. Oye, ¿que te aguanta Pogacar? Pues, ¿cómo pasó? Pues bien, ¿que te arranca en el último kilómetro y te quita 20 segundos? Pues es lo que hubiese pasado seguramente. Pero al atacar tú a 10, claro, en cuanto Pogacar ve debilidad en tu movimiento porque, ¿sabes qué? Pogacar, en la que se gira Vingegaard, baja un poquito el ritmo, ataca. Porque dice, claro, si ahora él va mal, yo voy mal. Pero vamos, si él va mal, yo le ataco porque voy yo mejor que él, seguro. Y entonces atacó. Si tú atacas a cuatro Pogacar, pues igual no lo sueltas tampoco. Lógicamente no vas a hacerle tanto daño si lo sueltas, como si lo haces a 10. Por eso el órdago y por eso la valentía y por eso tal. Pero, claro, teniendo esa frialdad de decir, hostia, es que nos queda una semana todavía para ganarle a este tío. Claro, pero yo creo que… Y tenemos a Vingegaard en un nivel muy alto. Yo ahí es donde te digo que realmente estarías cometiendo el error, Bisma estaría cometiendo el error de analizarlo desde el resultado. Porque tú creerías, hostia, estamos solo a 30 segundos, pero la realidad es que estás a tres minutos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ya sé que el daño es mayor, cuanto más arriesgas, igual que le pasó a Pogacar el miércoles. Ese es el error, atacar a 30 siendo líder porque te puede venir el del mazo y eres tú tu máximo rival, ¿no? Pero yo creo que la sensación sería ahora mismo. O sea, yo creo que lo hicieron bien, de verdad. O sea, no hay nada que reprochar. Creo que Vingegaard está tremendamente fuerte. Simplemente hay que reconocer que Pogacar este año está mejor y ya está. O sea, y de hecho es que creo que no hay que entrar ni a lesión, no lesión, tiempo de preparación. No, no, que ya está. Que Pogacar este año está mejor y punto. Porque, de hecho, creo que ese es el elemento, lo que ha intentado Pogacar, esta historia de ahora ya hemos visto que está bien, que es un duelo justo, que decía el miércoles, un poco como sacando el pecho de no me digáis que estoy ganando a un liseado, que este tío está volando, ¿no? O sea, no me quitéis mérito a la victoria. Eso de que Vingegaard diga que ayer fue la actuación de su vida. Lo que viene a confirmar, y de esto no habíamos hablado hasta ahora en el Tour de Francia, pero lo quiero traer aquí ahora, lo hablamos en el Giro, es que parece que sí han hecho una preparación mejor en Tadej Pogacar para las grandes vueltas. Sí lo han hecho este año en UAE. Eso sí que hay que reconocerlo. En el Giro no tenía rivales y la comparativa era difícil de hacer, pero daba la sensación de que Pogacar subía más y mejor. Era un ciclista más decidido, más dedicado, más preparado, más, no lo sé, más perfecto en el concepto de grandes vueltas. Y mira que hay que meter detalles porque el tío ha ganado dos tours de Francia sin esto que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, ya era suficientemente perfecto. Pero creo que ayer yo creo que viene a confirmar eso, ¿no? Que Pogacar este año seguramente es el mejor Pogacar que hemos visto nunca en este tipo de esfuerzos. No sé si este Pogacar con esta preparación y estas carreras es capaz de ahora meterse en los Juegos Olímpicos y ganar al sprint a Pedersen. No lo sé. Puede ser. Y a lo mejor hablamos de otra locura más de Pogacar. Pero la sensación es que hemos visto a un Pogacar que renunciando a las clásicas está más preparado para este esfuerzo. Y ese Pogacar hoy es mejor que Vinguegar. Muy igualado. Vale. Si lo queréis vender como igualado es igualado. Pero este Tour Pogacar ha sido mejor que Vinguegar en el terreno en el que Vinguegar teóricamente era mejor. Básicamente. Sí. El debate ese de ¿es mejor escalador Vinguegar, Pogacar? Bueno, pues a este año no. El año pasado sí. El anterior también. Por eso lo justifico en la preparación porque siento que lo único que ha cambiado aquí además de que Vinguegar viene de una lesión muy grave y tal que obviamente hay que tenerlo en cuenta. No quiero obviarlo pero además de eso es que Pogacar ha cambiado su preparación. Ha hecho un calendario completamente diferente. Ha hecho dos grandes vueltas y está volando. Y la realidad también que este este Bisma no es capaz de estar al nivel de Vinguegar. Y eso ayer en la etapa de ayer es que en la etapa de ayer era clarísimo. O sea si tú tienes a Jorgensen o Sepp Kuss claro Jorgensen en vez de tener que estar arrancando desde abajo a tope te lo hace del kilómetro 8 al 5 te pone eso se quedan Jorgensen Vinguegar y Pogacar en ese momento ataca a Vinguegar pues ahí es cuando llevas al al límite a Pogacar o sea esto que repitió mucho el mantra este de nosotros le queremos atacar cuando esté al límite vamos a llevarle al límite y le atacamos y ahí es cuando le hacemos daño el problema es que ayer Vinguegar tuvo que ponerle al límite y una vez le puso al límite atacarle al final fue Vinguegar el que tuvo que centrar el córner rematar llevar la pelota al centro del campo claro pero eso es una cosa el equipo tiene eso no puede cambiarlo pero también te digo eso que en Visma puede ser mejor debería ser mejor esta temporada y no lo ha sido pero ya no vale de nada pero que tampoco es culpa de nadie que haya sido mala suerte sí, sí no, no evidentemente obviamente el equipo este año no ha estado al nivel de las últimas temporadas eso es una cosa vamos objetiva y manifiesta pero fíjate que del otro lado tienes a un equipo que lo que había planteado de salida no ha llegado a utilizarlo en ningún momento y que te está ganando simplemente a cañonazos o sea al final todo este tema de las estrategias se ha quedado en empobachar por aplastamiento ¿sabes lo que te digo? bueno queda mucho por delante sí, la frase esta de que él dijo que las piernas y que la estrategia da igual ayer lo puse un poco como el esto el mantra del podcast porque era como nosotros en el whatsapp de la cola del pelotón hemos discutido mucho de eso porque la frase de Pogacar de en el ciclismo lo que importa son las piernas no es exactamente así pero bueno dice en el ciclismo lo que importa son las piernas y la estrategia no tanto claro entonces si tienes mejores piernas vas a ganar entonces es como la estrategia déjame de estrategias pero eso a lo que te voy o sea rollo Bisma otros años Jumbo lo que ha planteado es una carrera vale con otros esfuerzos y tal y ahí a lo mejor Pogacar se sentía solo ¿no? en plan no tengo un equipo que me arrope y por eso pasa lo que pasa y este año Bisma no tiene un equipo al nivel increíble Pogacar tiene un super equipo pero Pogacar no ha necesitado al super equipo en ningún momento o casi en ningún momento y el tío se lo ha apañado o sea que yo creo que la diferencia este año es más individual que de conjunto o sea es decir al final creo que los conjuntos ha habido yo vamos ya sabéis mi opinión acerca de las estrategias de UAE y tal y creo que por ejemplo el mover a Adam Yates para luego utilizar a Pogacar que parece que no es una cosa tan planeada para mí era una idea muy lógica porque era algo que se podía aprovechar mucho pero pero creo que es la diferencia de Pogacar está por delante y Pogacar está mejor que Vingegaard entonces ahí hay poca historia ya la verdad a ver lo o sea hay poca historia pero la diferencia es que o sea esto no es el el segundo del Giro o el segundo de otros años un Richie Porto un Geraint Thomas no o sea es Vingegaard el que está ahí en segunda posición entonces claro es que ya vimos el año el año pasado no hubo tanto tiempo porque el año pasado cuando le mete el palo en la crono ya estaba un poco como noqueado y al día siguiente ni siquiera puede disputar entonces acaba el Tour y eran las últimas etapas pero luego tiene esta resurrección en la última etapa un poco pero ya sin nada que hacer en la general pero el año anterior si os acordáis después del Granón llega al Peduez y es una locura queda una semana y media de Tour es una locura como en cada etapa en cada etapa en cada subida en cada repecho que había recuerdo aquel repecho en el que estaban Mathius y Betiol pegándose dando palos el cabrón de Pogac estuvo atacando toda la semana pues eso lo va a hacer Vingegaard y qué pasó ese año que no ganó que Vingegaard lo único que hizo fue oye seguir la rueda caliéntate hasta donde quieras vamos juntos y estamos aquí el día de Otakam se le pegaron un palo que iban con Van Aert y le pegó un palo un poco al final pero bueno era el último día ya le habían había estado atacando en cada kilómetro metiéndose en fugas en los primeros kilómetros por eso mi lectura es que Vingegaard que no creo que tenga tampoco ese estilo tan 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 agresivo que tiene Taddei Pogacar pero creo que lo va a intentar en la última semana por eso creo que Pogacar ahora lo tiene todo muy en la mano porque lo que hay que decir en la Pogacar hoy en el día de descanso Taddei ya está no seamos nosotros nuestro propio rival ya está tres minutitos esto está con un lazo sigue lo que propongan tranquilidad al ritmo que a ti te venga bien y por favor sé que vas a atacar más porque vas a querer ganar más etapas y vas a querer hacer más vale que sea en la última parte de las etapas no me ataques en la bonet y te quieras comer y sola tú solo a ver si te va a pasar algo ¿sabes? en plan paciencia paciencia y ya está y entonces es la cosa sí o sea pero yo creo que viendo todas las declaraciones que están dejando en Bisma y eso esta gente va a luchar con además tampoco tiene mucho mucho que perder porque por detrás fíjate ayer en una derrota entre comillas de Vingegaard le saca tipo a todos yo creo que pasa igual que pasa con un pollo que también ellos están están pensando en el primer puesto luego o sea a Vingegaard honestamente un podio en el turno le cambia en absoluto igual al equipo bueno tampoco yo creo que al equipo le viene más la batalla que la que va al segundo entonces yo creo que eso lo puede o sea lo va a jugar agresivo lo van a jugar agresivo ahora han visto que Pogacar está muy bien entonces seguramente el camino sea un poco diferente no sé cuál será el camino pero seguramente sea un poco diferente pues igual en vez de desde el principio de la etapa intentar reservarte un par de nombres al final sabes un Kelderman Jorgensen al final de la subida de Isola poniendo todo el ritmo que puedan y ver no lo sé no lo sé o en la boneta a tope y tirarte en la boneta o algo así no sé algo más intentarán pero yo la sensación esta que tengo de lo tiene muy cerca Pogacar es por eso porque simplemente se tiene que dedicar a defender y hemos visto que no son los que pueda defender es que te defiende y te marca 6 goles entonces bueno pues ya estás en sección y la cosa es que eso lo sabe Bisma o sea Bisma ayer también hablaba el director deportivo decían como vale o sea sabemos que Pogacar si mantiene estas piernas no le podemos ganar porque no tenemos las piernas que tiene Pogacar pero ellos confían o sea es que la frase de Vingegares todavía tenemos una oportunidad el turno ha terminado me encanta que digan esto tenemos una oportunidad pero para ganar piénsame en ganar el turn porque también hoy han salido otras declaraciones en las que dice no estoy mirando a los de atrás solo miro adelante o no me da igual eso también es en respuesta a tu queridísimo Remco que se pegó una patinada de 7 pueblos ahora hablamos de Remco es que es increíble que manera de empañar un carrerón que cosa hombre ya no dijo nada un poco de dice hemos visto como en los últimos años de vez en cuando tiene un mal día tenemos que esperar eso ahora o sea esto es admitir que tiene que perder el turn Pogacar pero claro dice tenemos que esperar eso ahora y ahí podamos aprovecharlo dice por supuesto si mantiene ese nivel será muy difícil para mí para el equipo pero el punto de vamos a estar esperando a que falle si vamos a estar ahí eso eso es claro meridiano transparente pero me gusta que luego a ver tienen que hacerlo en la carretera pero que van a estar a buscarle van a buscarle las cosquillas que si otro día se le olvida comerse el gel lo pague y esto es lo que buscará Vingar y Visma entiendo hacer una semana una semana a cara perro no puedes estar tranquilo en ningún momento que es lo que hizo seguramente 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 también corre el riesgo Vingar de sufrir un Pogacar y pegar una petada descomunal para mí esa es la duda más grande que hay yo cuando llegó Purito y dijo aquí que obviamente que Vingar lo que necesitaba tal obviamente después de la subida de ayer sigo insistiendo y os lo he dicho Vingar mal no está o sea Vingar está fuerte pero es que Pogacar está más fuerte para Vingar entonces que lo va a seguir intentando seguro que Vingar vaya a ir a más en la tercera semana parece claro porque ayer hace una subida si él dice que ha sido el mejor día de su vida hombre entendamos que si el mejor día de su vida es el día 15 del Tour puede ser que la progresión sea hacia arriba también puede ser que ahora pegue un bajón pero bueno vale puede ser que la progresión sea hacia arriba lo compro pero es que todo depende de que la progresión de Pogacar sea hacia abajo que es la otra parte de la ecuación que se necesita que es que le pese el giro y vaya descaradamente hacia abajo hombre por lo que vimos ayer descaradamente hacia abajo te diría que no va entonces bueno está el doble ahí pero bueno que yo creo que va a estar bonita la última semana yo o sea va a ser un Pogacar o vamos a ver a un Pogacar seguramente diferente más rematando contras que que saliendo desde los centrales tocando la pelotita y haciendo la jugada perfecta y atacándolo solo haciéndolo todo pero pero yo creo que va a estar una semana bonita la verdad creo que lo vamos a a tener bastante chulo creo que ya lo hemos dicho todo ¿no? si queréis pasamos a a lo a lo siguiente ¿no? o qué sí o sea estoy así viendo por encima una entrevista que hay a Bob Van Aert en la que dice que dice no me enteré muy bien de lo que pasó porque llegué a nueve minutos del cierre de control nunca me había pasado eso un poco sí ha habido también bastante con lo del cierre de control y Cavendish ¿no? de la subida hasta de Cavendish y que ha hecho el mismo tiempo que Ben Hill y no sé qué historias he leído por ahí ¿no? sí y bueno las historias que van saliendo una persona fiable nos contó ayer que igual ¿tú acuerdas el corte este de radio que sacaron de Astana diciendo ahora cuando tengáis tiempo ir a Gaviria y le preguntáis qué tal el hombro si está bien del hombro que eso salió la primera semana ¿no lo viste? no me acuerdo pues era como o sea el día antes el día después del Galivier o sea el día siguiente del Galivier el día ya en la etapa llana salió un corte de audio de estos de los que sacan de la radio sí, sí, sí que bueno que le dijeron que Gaviria se había agarrado el coche porque le dolió el hombro claro claro ves a ver que claro no el hombro se referían a que el día antes había subido pues seguramente habían visto ah vale, vale, vale perdón perdón hostia no te estaba entendiendo vale, vale que habían visto a Gaviria vale, vale que le hacían el chiste que le hacían el chiste de dile a Gaviria que tal las gafas de la velocidad a la que iba claro, claro entonces ayer nos contaron que igual también hoy le duele el hombro a Gaviria pero bueno a Gaviria ya muchos otros imagino pero que Gaviria llegó llegó justito también yo mira es una de las cosas del ciclismo Carlos de Andrés siempre le pega palos consistentes a lo de los cierres de control es una de las cosas de esto que es que no sé qué opinión tener ¿sabes lo que te digo? o sea es me parece mal por el hecho de oye molaría que ¿sabes? que se compita que haya unos límites cerrados que tal pero luego queremos a Gaviria sprintando todos los días y a Cavendish sprintando todos los días que hay sprint y queremos que los días al sprint en vez de ser un paseo sean eh fuegos artificiales chupinazos y tal claro y eso se lo dices a Cavendish el hombre que es un sprinter y ahora las etapas de montaña se la marcan a 40 de media con 5.000 metros de desnivel Cavendish te dice que si quieres también te hace el arroz cuando llega a casa bueno no es por justificarlo pero creo que si pedimos que todos los días sean muy intensos y que haya mucha batalla todos los días creo que eso no casa con y encima ahora que se va más rápido que nunca tú también vas más rápido que nunca me da esa sensación pero si no yo ahí soy yo ahí soy muy muy es que me sale la palabra pero eso no voy a decir como que yo en eso tengo una opinión muy clara que es o sea a mí yo no quiero que se vayan a casa los sprinters a mí me da igual que fuera de control sean 50 horas o sea a mí me da igual yo para mí la cosa es que no haya desigualdad o sea creo que es algo injusto en el momento en el que un sprinter lo aprovecha a su favor en comparación al resto eso para mí es injusto o sea Cavendish imagínate Cavendish visiblemente se va a quedar fuera pero tú imagínate Cavendish se va a quedar fuera y lo remolcan con el coche y Dylan Gronewegen ha hecho su esfuerzo y ha llegado el tío dejándose los huevos a 30 minutos y ahí sí me parece mal porque hay una injusticia manifiesta hombre claro pero es que eso directamente es ilegal o sea eso si lo ven le pillan pero entiéndeme ha hecho una subida a a plato de biel que si no ha sido agarrado al coche ha sido agarrado a una moto o sea ya está no pasa más bueno algún vídeo tendrá que salir si eso ha pasado pues que lo denuncien y lo echen ahí o sí eso sí que soy claro pero para mí el fuera de control me gusta que sea un fuera de control largo que no acaben el tour 100 ciclistas que joder que si yo lo que quiero ver es que la última etapa en París este año no la tenemos lógicamente pero que estén los mejores sprinters que hayan tenido que hacer el esfuerzo porque al final sí es un esfuerzo porque tal sí lógicamente que luego que el fuera de control sea tan grande genera desigualdades porque uno que está disputando etapas se deja llevar bueno pues eso pues tú te dejas llevar si se te va de las manos te quedas en la calle o sea que al final a mí me gusta que yo quiero a los mejores disputando las etapas de los sprints ahora si haces cosas ilegales dentro o sea fuera de lo que es el reglamento y no te echan pues ahí hay un problema que expliquen que digan oye no pues mira se puede se puede remolcar según en qué situación pues que lo expliquen pero vamos yo estoy seguro que un juez ve a Kevin discogido el coche y lo echa de la carrera o sea eso es así eso es otro pero o sea yo te lo he dicho como exagerado no sé si lo harían porque ayer si lo hubiesen hecho creo que vídeos se hubiesen visto ya año 2024 vídeos hubiesen salido entonces eso es raro que no salga ah porque Hescavendis hace esa subida y tal y de repente ah pero que a lo mejor no es ahí a lo mejor lo que hacen es en el rato del llano entre Col de Añez y Plató de Biel ahí es donde se meten un por no lo sé tampoco quiero hablar más de esto pero igual se meten ahí un trascoche terrible y en el llano les han recortado aunque no parezca no sé lo que sea no sé cuánto no lo sé sabes raro es que joder los jueces hacen un trabajo de la hostia y no solo en el tour en todas las carreras y controlan todos los grupos controlan todo que se le puede escapar lógicamente que haya un momento en el que un corredor se coge y tal sí puede pasar en una etapa tan con tantas diferencias de tal pero vamos que esto no es Cavendish se coge al coche y hace eso ni Cavendish ni nadie o sea que lo puede hacer en un momento dado y que tenga la suerte que nadie lo ha grabado y tal pues sí pero yo te digo que la mayoría la mayor parte de la etapa se la ha hecho 100% sufriendo entonces bueno que ya está parece que Cavendish aquí es el único que hace esas cosas que no la ha hecho al menos no hay ninguna prueba de que haya hecho nada ilegal yo creo que ayer en la subida no puede ser porque hubiera salido vídeo pero voy un poco a que esta cosa del fuera de control es como un margen difícil entonces hay como que mantenerse dentro de el mérito que tiene llegar en un tiempo determinado y el hacer las etapas en un tiempo determinado e interpretar que cada vez se va más rápido y que quizá eso va en contra de los grandes sprinters o sea que tampoco sé por qué restaría valor al Tour de Francia que un sprinter llegue dos horas más tarde que Tavi Pogacar o sea que supongo que se entiende desde el lado de que hagan un esfuerzo mínimo entre comillas o sea es decir como limitar el mínimo tienes que poder ser capaz de hacer esto para poder correr un Tour es que me parece una delgada línea me parece difícil la verdad claro y luego te saltan con que si el fuera de control es más grande o sea si fuese más largo te dicen no pero claro es que es injusto para los que luego disputan la etapa tal y los que pasan en la grupeta y los que pasan delante vale pero es que el que va delante va delante porque quiere o sea si el fuera de control son dos horas y tú lo haces en una hora o sea llegas a una hora te has hecho una hora más rápido de lo que obligatoriamente tienes que hacer podrías haber hecho pero si no estás metido en la general te da igual el tiempo entonces ¿por qué lo haces por delante? pues bueno porque es tu forma y hay veces que hasta muchos lo explican que tú tienes tu ritmo y vas más rápido y ir más lento te hace estar peor pero tú tienes la capacidad de elección o sea que no es injusto porque si lo que es injusto es si un corredor hace algo ilegal para pasar el fuera de control eso es injusto porque es injusto porque no es lo mismo que un tipo esté sufriendo como hemos visto algún año a Jakobsen llegando muriéndose tal que otro esté llegando 10 minutos antes porque se ha subido al coche claro me jodas también es una mierda que uno vaya con un montón de dopaje y vaya volando y vamos es que está subiéndose todo pues claro pero sí si empezamos a dudar de todo pues todo pues venga vamos a comentar el tenis si quieres ese argumento no lo he entendido pero vale no porque he leído un comentario que dice no seamos ingenuos tal esta organización ha permitido dopajes y no sé qué ah bueno pues ya está pues si empezamos a hablar de todo eso ya lo he dicho antes mira ya por cerrar este tema de los tiempos que también tal y ahora hablamos del resto de nombres del tour que hace falta hablar del resto que hay muchos nombres importantes entre ellos Remco Benepul ha habido también mucho debate que lo he visto aquí antes también esta mañana en el chat y ya lo he contestado acerca de que se ha superado por mucho o muchos ciclistas han superado el mejor tiempo que había marcado Marco Pantani en la subida a Plató de Biel hace no sé cuántos años entonces hay como mucho revuelo de muchos corredores Pogacar ha metido no sé cuántos minutos pero es que hasta el tiempo de Landa hubiese sido te hubiese valido para ganar a Armstrong para no sé qué para no sé cuántos y a raíz de eso otra vez como siempre mucha vinculación ahora van hasta las cejas como iban antes o hacer eso solo se hace si van hasta las cejas claro si ganas a Pantani que iba hasta las cejas tú también vas hasta las cejas y encima si la has metido 4 minutos pues vas el 3 veces más claro entonces yo lo he dicho antes creo que la sensación es que no podemos seguir o sea estamos demasiado anclados en comparar el deporte como si el tiempo no pasase claro es una cosa que le han pasado al ciclismo los geles solo los geles solo las bicicletas mecánicamente la preparación y el conocimiento del cuerpo a la hora de prepararte físicamente para una carrera o sea la ropa que la llevan hasta el último milímetro técnico para que joder vino aquí Castelli en el Giro de Italia ahora que estamos con Santini lo vamos a contar mañana para que veáis también Santini como ocurran estas cosas de joder no pones este esta rayita aquí y hostias ganas no sé cuántos vatio kilo no sé cuánto tal de verdad ha habido tantísima evolución que ceñirse solo al babando padísimos es no querer ver el cuadro completo ojo ojo que el deporte de alto rendimiento no es sano que lo he dicho antes también que la ninja mal con 16 años juegue una Eurocopa no es sano o sea que ese chaval esté ahí para poder pelear que Carlos Alcaraz Rafa Nadal toda esta gente pelean Nadal juega partidos con con la rodilla reventada por 7 sitios que es deporte de alto rendimiento que no es ejemplar que no es para repetir que no que que no que no es bonito que no o sea que Pogacar no es Pogacar simplemente comiendo arroz y pollo frito en su casa tío que tiene que ir al límite de todo al límite de todo lo posible es que es lo que hay claro sí a mí me lo me lo dijo un director deportivo una vez conocido y dice la línea o sea el dopaje es una cosa que es una línea ¿vale? esa línea que te la marca la UCI te la marca la AMA tal no sé qué pues tú sabes que esa es la línea pues entonces tú tienes los médicos y la gente que conoce para ir sobre esa línea o sea no antes sino sobre la línea no porque o sea lógicamente pues no te vas a tomar una cosa que es ilegal porque ya no hay línea ni la línea es cero pero todo o sea todo está al límite para hacer que el rendimiento sea al máximo ahora ha salido hace poco lo de la movida del monóxido de carbono este sí que es muy gracioso porque es como te da la sensación de que están chupando motores estos del coche ¿no? el tubo de escape del coche que duermen en yo que sé en camas camas superbáricas hacen cosas que son rarísimas para mejorar su rendimiento no lo puede hacer un tío en su casa no lo podemos hacer nosotros porque no tenemos esas herramientas ya está pero es que esto es deporte de alto rendimiento y no hay más es una pena que lo contaban en el documental ¿no? dice a ver si lo decía Vingegaard ¿no? que dice ojalá algún día se hable de de nuestras gestas sin mencionar el dopaje ya cada cosa que haces sale el dopaje o sea yo por ejemplo ayer en el podcast igual no sé quién fue si Álvaro o Fran no sé qué lo comentó cuando saqué lo de las estadísticas lo mismo que ha pasado ahora ¿no? el tema de la palabra dopaje a hablar de dopaje a mí no es porque no quiere hablar de dopaje en plan de eh no quieres ver la realidad no quieres tal y bueno es que me siento mal me jode tener que ensuciar el deporte nosotros tener que ensuciar el deporte sacando la palabra dopaje y hablando de dopaje en una gesta guapísima que hemos visto y que no tenemos ni puta idea de si ha habido dopaje o no simplemente es porque es ciclismo o sea el sacar dopaje porque es ciclismo es yo creo que el error grande que tiene el ciclismo cuando habla de dopaje bueno pero porque hablar de dopaje cuando hay que hablar hay que hablar cuando hay que hablar de dopaje hay que hablar pero sacarlo cada vez que hay una exhibición hostia es que es un pero porque hay un legado y un mantra en torno al ciclismo muy feo y todavía no se ha quitado entonces pues ya está cada exhibición es es inaceptable porque si no es dopándose no lo consigues pues ya está y que luego la realidad te va pegando la cara cada dos por tres hombre a mí ayer por ejemplo el argumento que desmonta toda esta teoría insisto irán al límite todos de lo que puedan ir y hay algunos casos que algunos se pasa obviamente como siempre y esa gente se les sanciona si hay 20 tíos ayer que han batido los mejores tiempos de plató de Biel 20 tíos ayer en el Tour de Francia 20 no sé cuántos eran creo que eran por ahí no sé un montón o sea los tres primeros batieron el récord de Pantani Landa creo que se quedó a unos segundos y luego el resto batieron récord de Evenepool que estamos diciendo todos que no sube ni una tachuela ahora cambiamos el discurso seguramente pero decimos que no sube ni una tachuela supera el récord de Pantani de una subida pues a lo mejor si Evenepool ha sido capaz de hacer eso es porque hay muchísimo trabajo detrás o sea es decir es que no es sólo toma chupa del frasco Carrasco que chupes de esto tiras para arriba y vuelas joder hay muchísimo ¿sabes? muchísimo detrás de eso y entonces pues pues bueno no sé sin más sí pero que lo que leí yo era igual tres superaron el récord de Pantani pero que los tiempos de los no sé cuántos primeros te dan para competir con el de Pantani era con Armstrong con Contador y con no sé cuántos o sea que esa era la historia te conocía el récord de Pantani o sea la subida al plató de Pantani que fue el año que hizo el doblete y tal era como o sea yo no la viví lógicamente en el 98 pero lo que he leído y lo que pues me ha contado gente que la ha visto eso era como la mayor exhibición de un escalador en una en una etapa de montaña o sea como el lo más grande que se había visto de un escalador por eso es tan bestia que le hayan metido casi cuatro minutos a ese récord ¿no? pero es que claro es que también joder o sea aparte de que la preparación todas estas movidas que tal o sea es que a Jorgensen yo la de Pantani no sé ni en qué momento atacó ni quién le estaba haciendo de gregario ni nada pero es que aquí le estaba o sea estaba haciendo su vida a tope de trabajo Jorgensen que Jorgensen podría ser líder en otro equipo y estamos diciendo Jorgensen y podría haber sido seguramente Seb Kuss que sería el ganador de la vuelta si hubiese estado o sea que es normal es que en el momento en el que ataca Vingegaard hace del kilómetro 10 a 5 o así tirando a tope de Pogacar que es el que hace el récord entonces aunque no era su intención tirar de él su intención era tirarlo hace subir más rápido de lo que hubieran el mejor escalador del mundo más o menos que podemos hay ahora vamos que uno o dos me da igual tirando del otro que si no es el primero es el segundo mejor y que arranca o sea lógicamente van a batir el récord es como si se ponen a hacer relevos los 10 primeros de la general desde abajo para batir el récord bueno pues con Alivier con UAE tirando con Ayuso Almeida de Adam Yates pues claro si se ponen a tirar esa gente pues qué pasa que destroza yo creo que ya sé no he visto la subida de Pantani he visto alguna imagen típica de estas pero no sé cómo fue desde abajo tal como se venía la etapa la etapa sería más dura no sé pero me imagino a Pantani arrancando del pelotón que irían los 10-15 favoritos y tirando solo y que nadie lo pudiese seguir pero que el error para mí está en seguir anclados en comparar siempre con el pasado entendiendo que lo del pasado es bueno o malo per se y lo que prosigue es bueno o malo per se en relación al pasado es decir es que da igual todo evoluciona en la vida el ciclismo evoluciona en la vida el rendimiento deportivo ha evolucionado una barbaridad por los análisis científicos la biomecánica de la que yo hice una charla con la federación hace bien poquito en la época de Pantani la biomecánica dile tú a Pantani biomecánica igual te te tiraba la gorra a la cara no llevaba ni casco tú sin más sin más hablemos del resto ayer ayer se lo del casco que ayer se pasó por el monumento de Casartelli en la subida correcto que hablemos del resto hablemos del resto que no hemos llegado al 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 resto todavía y creo que hay que salir del duelo Poga Charvinger que lo hemos analizado bastante bien yo creo Remco Benepul familia Remco Benepul entreguemos las armas disolvamos el grupo terrorista ha llegado el momento 15 de julio de 2024 en el que bueno muchos yo a la cabeza tenemos que disolver este clan y ceñirnos a la realidad se la clavó se la clavó Remco a David se la clavó hasta el fondo la realidad es que hasta ahora estaba haciendo un tour de Francia perfecto para para Remco y sus Pirineos no dejan de ser igualmente impresionantes yo ayer dije en el vídeo de YouTube y me parece la clave de lo que ha hecho Remco y es que ha sido capaz de tener la madurez suficiente para no querer seguir algo que está por encima de sus capacidades y el reconocer tus debilidades es lo que te hace siempre más fuerte y eso me parece una muy buena idea es decir creo que Remco en el no intentar seguir a Pogacar y Vingega ha conseguido mantener su propio ritmo y hacer esa ascensión bastante sensata la verdad entonces me ha sorprendido mucho 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 su rendimiento porque primero ha conseguido eso pensando en los de arriba es decir no se ha cebado por seguir a los de arriba con lo cual por eso ha conseguido hacer su mejor tiempo en montaña y segundo Remco es que ha sido muy pero muy muy superior a lo que tiene por detrás o sea obviamente Roiglitz ha abandonado pero hasta entonces estaba siendo muy superior con lo cual para mí no hay interrogante en eso ha sido mucho mejor que Landa que estaba ayer excelente seguramente y su propio compañero y llegan casi ahí a un minutito lo estáis viendo ha sido mejor que yo Almeida mejor que Adam Yates mejor que Buitrago mejor que Carlos mejor que bueno Carapaz venía en la fuga pero Félix Gall lo que queráis todos los que veis ahí en la lista ahí aparecen 16 en lo que tengo puesto yo ha sido mejor que todos los que tenía detrás y con amplia diferencia así que creo que lo ha corrido muy muy bien muy muy bien la verdad muy muy bien es que Remco le tiene 5 minutos al resto o sea claro 5 minutos solo Remco y Vingegaard que esa es otra lectura que hicimos ayer en la película están por debajo de los 10 minutos de Pogacar día 15 del tour solo Remco y Vingegaard lo de los tiempos es que son tiempos de esos de que te metes en las estadísticas del tour del 63 y te ves esos tiempos a ver Remco lógicamente tenía que demostrarse a sí mismo si era capaz de estar en estas etapas haciendo su su gran nivel demostrando su nivel lo ha hecho el tema o sea yo siempre lo he dicho no es que Remco haya demostrado que era el mejor y que tal tenía que demostrarlo pero como tenían que demostrarlo todos al final es que Remco parece que tenga que estar pasando pantallas o sea ahora que vale que vas a poder pasar facturas porque has estado en ese barco antes que el resto yo creo que este rendimiento está muy por encima de lo esperable en Remco de lo visto hasta ahora en Remco está muy por encima y eso creo que es una realidad evidente pero es bueno es positivo es una evolución dentro del ciclista pero está muy por encima de lo que había mostrado Remco hasta ahora pero es muy positivo ya está pero está por encima punto pero es que Remco es o sea lo que pasa es que existen Pogacar y Bingegaard pero Renco es es un nada pero eso no me vale es una estrella es uno de los mejores ciclistas del mundo es normal que este tío rinda a esos niveles es normal que pueda estar en una etapa que no es lógicamente él no es un escalador no es un tipo que vaya a estar ganando etapas de montaña paseándose porque no es ese tipo de corredor porque no tiene esas cualidades lo que pasa que es tan talentoso que con su trabajo con todo lo que lleva preparándose este tour pero al ver es capaz de estar por encima de gente que sí que es escaladora y cerca de eso que vale que tú estás muy subido en esto pero tú de verdad hubieses dicho que Renko iba a ser tercero en las etapas de Pirineos tercero en las dos con diferencias sobradas sobre el resto tercero yo eso no lo sé pero yo lo dije yo creía que Renko podía estar con con Vingegaard y Pogacar bueno para mí también eso se ha confirmado que lejos bastante pero bueno estar a un minuto o sea en una etapa como la de ayer acabar a un minuto 40 creo que es de Vingegaard creo que es distancia suficiente como para intentar ganarle un tour porque los tours no se ganan solo en estas etapas entonces yo creo que lo que se demuestra es o sea a ver Vingegaard y Pogacar es que para mí están fuera de concurso entonces toda la comparación con ellos siempre vas a ir perdiendo con lo cual no vale es que tenemos que poner el contexto de todo o sea Renko está dispongando su primer tour Renko Pogacar en su primera gran vuelta que fue la vuelta a España también perdió tiempo con los ciclistas que había y no eran mejores que ellos o sea Pogacar no ganó la primera gran vuelta que fue no se fue a pasear a ver te voy a decir te voy a decir una cosa con todo el cariño del universo te voy a decir te voy a decir una cosa con todo el cariño del mundo ha habido ciclistas a los que las expectativas demasiado altas les han truncado la carrera cuidado con intentar colocar a Renko en el escalón que a lo mejor no le corresponde porque este podio para mí tiene un valor incalculable ahora si la lectura es le puede ganar a Pogacar va a saber a poco cabeza para mí cabeza en plan me parece que esto está muy 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 por encima de lo que yo me podía esperar de Renko o sea creo que su tour en general es una carrera perfecta perfecta creo que obviamente no está al nivel de Vingar y Pogacar pero bueno creo que no hay nadie que está al nivel de Vingar y Pogacar a la hora de pelear un tour y a mí lo que me ha sorprendido de Renko es que haya podido ser mejor que todos los demás en montaña porque yo me esperaba que en estos días Renko perdiese tiempo que fuese sexto séptimo octavo me da igual en las etapas perdiendo un minuto dos minutos nada grave lo hubiera leído también como positivo hubiera tenido que luchar por el podio esa era mi teoría antes de la carrera creo que el hecho de estar tan encima tan adelante en el podio y haberlo hecho también en Pirineos es perfecto es perfecto es que las expectativas no se trata de llevar cuidado Renko quiere ganar el tour o sea Renko es un ganador es que no estamos hablando de un chavalín que está haciéndolo bien y tal no, Renko quiere ganar el tour de Francia o sea Renko él siente que que es un corredor tan talentoso que puede ganar un tour de Francia y quiere disputarlo contra esta gente o sea es que eso es lo maravilloso de esto y que esté haciendo el tour así y que ojalá pues acabe el tour y acabe en el podio y le des un una como una confirmación de lo que de lo que es él como corredor porque creo que nos vamos a divertir mucho si Renko vuelve a plantearse disputar un tour de Francia con todo y tal y que tenga un recorrido lógicamente tiene que tener un recorrido yo si fuese la parte si acaba en el podio el año que viene meto un recorrido que pueda meterle caña a Pogacar y Vinga sí pero ¿y cuál es ese recorrido? bueno hay que buscarlo porque hay cositas ahí Renko Renko en este tour no está al 100% de la capacidad de talento que tiene o sea Renko eso es injustísimo y Pogacar tampoco y Vinga a lo mejor tampoco es que eso no vale no pero de verdad o sea de verdad que está bien disparar hacia arriba que puede ser probable que va en camino de tal es que va a disparar hacia arriba porque es él su destino en el sentido de que él quiere ganar el tour entonces claro que quiere mirar para arriba ahora no está mirando para arriba o sea el mismo ayer dijo que le estaban dando referencias en la subida respecto a Pogacar y Vinga y que él en la radio le dijo al equipo no no a mí decídmelos de atrás o sea yo no quiero desde adelante no quiero saber nada Albert ayer sin salir a los ataques sin salir a los ataques que creo que es la parte inteligente de lo que hace Renko le acaban cayendo tres minutos tres minutos Albert en la crono que ha habido hasta ahora en el tour Pogacar llegó a 15 segundos de Renko Vinga llegó a 20 segundos ayer Vinga que revienta como no revienta porque para mí está bien pero que arriesga a 10 kilómetros y medio Vinga que si queremos leer no está al 100% por donde viene y tal le mete dos minutos ayer a Renko o sea hay una diferencia hay una diferencia muy grande entre ellos dos y Renko hay una diferencia muy grande entonces claro pero es su primer tour es su primera vez que se enfrenta a estos a cara perro y le queda muchísimo le queda todavía acabar este tour que estamos aquí hablando a lo mejor el día de la bonet pierde 20 minutos pero le queda todavía muchísimo y mi discurso no va a cambiar que ya he visto por ahí el día que explote a ver no va a ser el mismo o sea pienso que este corredor puede disputar un tour de Francia y él creo que también lo piensa ahora o sea él lo creía y las declaraciones que hacía era como voy a ver al tour a ver si soy capaz de estar con ellos y eso es lo que está demostrando que sí que lo es y ya está es que tampoco pasa nada pero que él quiera no es un argumento de peso eso es a lo que te voy yo o sea él quiere te estoy analizando de lo que puede claro estamos hablando como si se hubiera acabado el tour totalmente cierto o sea yo hago el análisis de hasta este momento la carrera de Remco es perfecta y para mí está por encima de lo esperado queda una semana queda una semana si de repente Remco revienta en la bonet imagínate revienta como un sapo pierde 8 minutos te diré bueno se confirma que Remco tiene problemas en la alta montaña pues porque en el esfuerzo acumulado le pasa factura y te lo diré y te lo diré en su momento y si no pasa te diré oye igual que hasta ahora carrera perfecta excelente muy por encima del nivel de lo que yo esperaba está para pelear el podio y tal y cual no sé cuántos y te diré pero no te líes levanta la cabeza porque la diferencia con los de arriba supongo que será mayor no lo sé pero es que si si revienta en la bonet y pierde media hora ese día pues habrá que ver qué ha pasado y ver por qué se ha dado ese reventón pero es que habrá pasado lo que te intentamos explicar o lo que yo o lo que yo interpreto con Remco y es que para mí hasta este tour en el que de momento lo está haciendo de matrícula de honor la regularidad en alta montaña es su asignatura pendiente o por lo menos para mí lo ha sido siempre hasta en la vuelta que gana en Sierra Nevada pierde tiempo y ahora mismo en este tour lo de Sierra Nevada le va a perseguir toda su carrera lleva el año pasado en la primera etapa de montaña de la vuelta cataprasma el año pasado fuera al palco a dormir catacroskis KO el análisis de eso no es Remco no es capaz de estar con los escaladores en todos los terrenos es excelente en la montaña le cuesta ese es el análisis ahora está rindiendo por encima de lo esperado perfecto estupendo maravilloso claro ahora a esperar la bonet no no a esperar la bonet que no joder que no que yo no o sea te digo a esperar la bonet y si llega la bonet claro ya estamos no pero he dicho porque alguien en el chat ha puesto y tiene toda la razón en el chat ha puesto que estamos haciendo el análisis como si el tour ya hubiera acabado y de aquí al final pueden pasar muchas cosas hasta Pogacar puede perder el tour o sea estamos hablando con el análisis de esta segunda semana hasta esta segunda semana es perfecto pero tú estás diciendo que va a ganar el tour que que puede que se lo plantee como objetivo que un tour un recorrido para pelear a los de arriba y llevamos dos semanas y el tío está a 5 minutos 19 de Pogacar pues pelear el tour a Pogacar objetivamente me parece difícil que quieres que te diga joder pero es que es que Vingegaard también en 2021 perdió tiempo con Pogacar y luego le ganó los siguientes dos tours es que a ver no quiere decir que este Renko en esta carrera le pueda ganar a Vingegaard y a Pogacar lógicamente nadie en su sano juicio pensaba que no podía ser raro hace por los dos meses no sé qué tal pero en el tour a tour pues lógicamente nadie ve que Renko esté al nivel de Vingegaard y Pogacar ahora pero es que es el primer tour que tiene veinti que tiene veintidós veintitrés años veintitrés años tiene Renko su primer tour de Francia queda mucho por mejorar todavía joder que sí pero que este tío ya ha estado en dos giros de Italia ha ganado una vuelta me refiero que no ha aparecido ayer en el ciclismo tiene un montón de victorias es un ciclista enorme enorme que puede crecer todavía como ciclista está en ello está en su primer tour está joder está conociendo sus límites todavía parece una jilipidez pero no lo es está conociendo sus límites entonces yo no estoy diciendo que sea lo normal que Renko llegue a un punto en el que lo normal sea que gane él el tour de Francia porque eso teniendo a Pogacar y a Vingegaard y a otros que saldrán es muy complicado pero pensar que Renko puede ganar un tour con lo que estamos viendo tú estás entendiendo es que tú solo te estás haciendo la trampa y estamos conversación de besugos ya hay que pasar de tema o sea la trampa es la premisa todos creemos que el tour de Renko está siendo maravilloso maravilloso de matrícula de honor por encima de lo esperado todo el mundo creo que todo el mundo está de acuerdo en esto ahora no vendamos que puede pelear la Pogacar de Vingegaard yo creo que sí porque sé que va a ir a más y él también considera que va a ir a más claro es decir es que esto no es lógicamente no lo sabe él tampoco pero él como nosotros somos los que dudamos a mal nosotros somos los que dudamos a mal porque siempre Renko tiene que demostrar y tú ya le estás o sea le estás proponiendo para bien que va a ser muchísimo mejor o sea es que es el fallo en la premisa es que estamos analizando o estáis analizando a Renko como si fuese un ciclista normal no lo es no lo es o sea es un ciclista estratosférico es un un talento enorme es un ciclista muy diferente a un ciclista normal como puede ser y con todo el cariño a Carlos Rodríguez o Adam Yates 100% de acuerdo 100% de acuerdo y por eso está haciendo esta carrera de matrícula de honor claro y por eso viendo esto y viendo que él mismo se ve ya capaz de estar no con ellos porque no está pero verse luchando con ellos pues en la siguiente en esta venía a ver dónde estaba pues en el siguiente vendrá a ver cómo les puede ganar y ya está es que eso es lo guay y yo creo que eso va a pasar Renko no va a volver al Tour a volver a hacer otro podio otro tercero luego podrá hacer tercero pero el año que venga al Tour no sé si será el que viene o cuándo venga vendrá a ganar el Tour veremos cómo acaba el Tour pero ya te digo yo que si un día el año que viene esta situación eres otra cena no no te lo digo pero te lo digo tal cual si el año que viene Renko porque quiere ganar el Tour un día en montaña decide salir al cambio de ritmo de ayer de Jonas Winger le cae la itimerata le caen 55 minutos a Renko igual que le cayeron a Beno Conor en el tiro de Italia igual que le ganan o sea pero porque el problema es que los otros son muy buenos pero que no pasa nada o sea que si no es malo el análisis de Renko el problema es que los otros dos son muy superiores ya está no pasa nada claro pero que Renko cuando tenga que cuando venga al Tour a ganar el Tour tendrá que ganarles haciendo otras cosas lógicamente no va a ganarles pegándole un palo en el adwez a Pogacar eso está claro pero vendrá a hacer otras cosas y tiene otras armas y tiene armas en las que puede disputar y por eso él quiere tener un equipazo a su alrededor para poder hacer todo eso pero bueno que todavía no ha acabado el Tour que Pete lo digo aquí porque si luego pasa que vais a venir aquí a cobrarme como Pete en la Bonet el día que Pete en la Bonet voy a poner aquí una musiquita de fondo de trilero de circo voy a poner ni una pizca mi análisis ni una pizca nada no ha cambiado nada ya sé que tú o sea que ya sé que tu análisis pero que por eso te digo que el problema del debate que estamos teniendo es la premisa que para ti el margen de mejora de Remco es estratosférico y yo siento que es más reducido ya está sin más no pasa más o sea es más reducido no que es buenísimo pero coño que siendo buenísimo hay dos mejores ya está no pasa más vamos a seguir siguiente nombre en la palestra Mikel Landa no siguiente Mikel Landa Landa está muy bien no iba a decir Carlos quería hablar de Carlos porque creo que era como el nombre que habíamos puesto con los Almeida y tal como para la pelea por el podio ahora hablamos de Landa si queréis creo que el tour de Carlos está siendo durete lo está sufriendo lo está sufriendo lo está sufriendo Carlos yo decía que y lo dije antes de Pirineos porque le vi bien en la etapa del miércoles pero no no le está no le está saliendo ni por el recorrido al inicio ni está encontrando las mejores sensaciones ayer lo pasó muy mal tampoco pasa nada no es lapidario esto es lo de siempre es un chaval joven es su segundo tour y tiene que seguir progresando pero no le está saliendo la carrera creo que la sensación es que no se está encontrando cómodo este año en ningún momento da esa sensación está siendo un tour durísimo es una barbaridad todos los ciclistas lo cuentan es como estamos en la sensación que llevamos compitiendo tres semanas ya entonces yo no ha pillado el ritmo quizás un poco de eso el sábado es verdad que estuvo bien Carlos que incluso salió un poco al ataque ¿qué? ¿qué pasa? voy a acabar con una depresión de caballo este tour de Francia os lo reconozco Sergio de verdad dice Carlos es un chaval joven que todavía tiene que seguir progresando Remco ha tocado techo que es que yo no he dicho que Remco haya tocado techo que lo que yo estoy dudando es que Remco le pueda ganar a Pogacar y a Vingega que Remco está mejorando que su tour hasta ahora es de matrícula de honor está muy por encima de lo que yo esperaba yo no le veía ni en el podio ni peleando en la montaña por favor entended lo que digo o sea escuchad no o sea por favor analizad las palabras entended lo que estoy queriendo expresar no es un argumento definitivo lapidario por favor por favor voy a acabar muy mal voy a acabar muy mal este tour por favor ¿qué quieres decir de Carlos? no que el sábado estuvo un poco mejor el domingo no y bueno comentó ayer que se equivocó un poco siguiendo el ritmo que propuso el pelotón de favoritos que él tenía que haber puesto un ritmo más bajo y que al final petó entonces claro pues cuando petas ya poco análisis puedes hacer o sea cuando petas no es que Carlos no vaya bien y tal sino que petó porque no tiene el ritmo de los de delante entonces intentó seguirlo y petó pues tenía que haber estado un puntito más por debajo y hubiese estado seguramente al final más cerca de ellos hizo Remco bien lo que Carlos seguramente no y por eso digo que tiene mérito en Remco ser capaz de ver eso y decir yo a lo mío y para adelante pero bueno ahora le queda a Carlos una semana si no se pone malo porque tiene todo el equipo malo él de momento dijo ayer que no está mal pero claro igual no está mal pero sí que está malo que no lo sabe también es verdad que Bisma Tomas Pitcock a casa Tomas con positivo pero no sé qué por cierto a Bernal creo que ya podemos confirmar el Tour se lo ha hecho largo sí pero yo creo que está malo también es posible que esté malo pero yo con Bernal fíjate aquí sí que paso factura repetí mucho que de verdad para mí el camino era la vuelta estaba bien intentarlo podía ser un aliciente para la carrera lo analizamos pero yo dije muchas veces que para mí el camino era la vuelta y ahora no sé si va a tener gas para hacer la vuelta la verdad después de la temporada que lleva no sé si va a poder recuperar e ir a la vuelta no sé si lo intentará pero bueno pero eso que al final le queda una semana a Carlos a ver si le da se supone que viene como la última semana donde pues puede estar el bien también o sea es una semana que le una semana dura además e intentar pues eso disputar una etapa yo creo que tiene que intentar ir a por una etapa y el cuarto puesto es un poco las cosas que tiene delante Landa le adelanta después de la etapa de ayer porque Landa ayer hace un ascenso de estos que está haciendo ahora de menos a más de saber regularse impresionante o sea Landa si no fuese Landa Gregario ¿cómo estaría mi primo Albert pero no no es que Landa está donde tiene que estar básicamente está donde es su nivel o sea es que no sé por qué sí o sea sí que lo sé porque la gente como que se viene muy arriba con el landismo y tal pero que Landa o sea esto es lo que es Landa mínimo o sea si la cosa es que Landa ha sido más que esto por eso o sea en plan ha estado disputando y no me extrañaría que acabe en el podio si le pasa algo la temporada de Landa la temporada pasada recordad que el día por ejemplo del Anguiliro en la vuelta tiene este highlight de seguir con los Bisma los Jumbo en esa vuelta del chorrero de Jumbo pues lo salvó o sea Landa está donde si Landa hubiese sido líder de filas de un equipo creo que nosotros lo hubiéramos puesto en el top 10 del Tour sin duda viendo que encima pudo seguir a Pogacar en Cataluña es verdad que luego en Dauphiné no estuvo muy allá es de estos que en Dauphiné no anduvo bien pero luego ha cambiado un poco la película con Remco se ha visto igual o sea es decir Soudal preparó bien el pico de forma entre caída en el País Vasco los dos recuperación Dauphiné no muy buena y el Tour muy bien o sea que esa parte bastante bien y Landa va a ir a la vuelta correcto Landa va a ir a la vuelta y como líder así que creo que a Landa acabar este Tour como lo está acabando sabiendo que en la vuelta bueno claro en algún momento ahora hay que ver el melón Pogacar a la vuelta o no pero sabiendo que viene la vuelta que Binguegar en teoría no va a estar en la vuelta que el mejor Cus no ha llegado este año Carlos no sé si va a doblar va a ir Adam Yates pero Ayuso supongo habrá que ver quienes están ahí pero Landa va a ser otra vez favorito en la gran vuelta esto hay que reconocerlo va a estar entre los candidatos pero vamos es que aunque no hubiese hecho esto lo estaría porque es un ciclista que claro si no tiene que ser Gregorio Rockrich es su nivel es su nivel o sea es que el nivel de Landa es lo que está haciendo aquí lo que pasa es que claro encima tiene la tranquilidad de que tiene al líder delante o sea ayer hubo un momento que yo digo hostia aún cogerá Renko aún cogerá Renko y tendrá que bajar el ritmo para irse con él no no pero bueno lógicamente está Renko más fuerte que Landa y tiene que ser así porque es el líder pero bueno que está haciendo un tour muy bueno normal para él está siendo seguramente también un refuerzo fundamental para Renko eso hay que tenerlo bastante claro sí o sea quizás no le ha podido ayudar porque Caballet por ejemplo no lo tuvo Renko yo creo que dudó en si quedarse con Landa o no pero claro es muy difícil ya ven a saber igual si lo hubiera hecho Landa una parte y luego Landa revienta pues a lo mejor igual no revienta Renko y yo que sé es que pero hubiese ido 30 segundos arriba 30 segundos abajo un minuto arriba un minuto abajo no cambia nada y del resto creo que del resto por cerrar lo de Carlos que que eso le queda una semana puede hacerlo bien tal no sé qué está claro que si no en lo que queda de semana no brilla no tiene una chispita que no digo que gane una etapa porque si tienes que ganarle a Vingegaard y Pogacar cuidado pero que ya lo ha hecho él pero bueno que es difícil no tiene por qué ganar una etapa pero bueno que se le vea bien un día que veamos hostia vamos mira pues sí que está claro que será un tour donde ha dado un paso atrás respecto al de año pasado pero eso no quiere decir yo no creo a ver no si no pasa nada la semana que viene no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo o sea creo que no ha sido un buen tour en el que no se ha sentido cómodo pero no lo siento un paso atrás creo que el sitio pero respecto al año pasado el tour está siendo peor no pasa nada es que es que no tiene que hacer todos los tours estando disputando el podio coño es normal pero está siendo bastante sólido yo o sea creo que no ha sido su tour en el sentido de que me da la sensación de que no ha encontrado las mejores sensaciones y todo esto pero el sólido el sólido del año pasado era más cuarto que sexto ya pero bueno está muy cerca de serlo ha tenido un día malísimo que es ayer el resto de los días ha estado siempre en su sitio yo 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 vamos yo creo que está más o menos en donde debería el día de ayer es que ayer carlos cuidado ayer carlos pierde en la etapa de ayer cinco minutos eso es una locura que obviamente almeida y yates pierden parecido y por eso no pierden tanto tiempo pero es que claro cinco minutos claro pero almeida almeida se queda al empezar el puerto almeida es que es esa la historia yo creo que remco ha sido como la nota positiva para meter un tercero que el año pasado a lo mejor era yates que es el que más cerca estaba de los de arriba pero creo que remco es un aliciente en eso tienes además un uae que era un poco lo que había la temporada pasada entonces más o menos creo que va al palo no han sido las mejores sensaciones porque me da la sensación de que no ha podido estar nunca al nivel de los tres de arriba y entonces eso es como que parece que le ha costado un poco más eso pero creo que es su sitio en plan su sitio era estar en la pelea por el posible podio que pasa que el podio se ha decantado muy claro hacia remco entonces yo creo que está bien el podio se ha metido un un corredor que que es muchísimo mejor que claro y que todos los que tiene detrás no pero imagínate que estuviera roklitz yo dije que creo que estaba cerca del nivel de roklitz bueno pues imagínate que roklitz estaba cerca de los tiempos de remco bueno pues vale no había estado al nivel de los de roklitz pero era claramente Pogacar Vingegaard el duelo de Benepul roklitz con el interrogante para mí de Benepul y luego Carlos pues bueno está más o menos ahí pasa que se ha metido Landa Joao Almeida Adam Yates que es lo que tiene esto las segundas bazas de los equipos andan más que las primeras bazas de otros es que eso es lo de eso es la realidad de ahora la verdad sí pero bueno aunque fuese o no un paso atrás este tour un paso atrás me refiero que no mejora lo que hizo el año pasado no que ahora sea peor corredor ni nada insisto queda una semana claro por eso digo lo he dicho al principio queda una semana donde el mismo ayer dijo que iba a intentar hacer devolverle al equipo todo el apoyo hacer algo él estaba claro estaba tan reventado que dice bueno a ver si la semana que viene puedo hacer algo me desreviento puedo hacer algo y era como como eso un poco ya casi de risa pero que es un corredor que tiene todavía el techo hablando del techo de Benepul y todo eso pues el techo de Carlos es un corredor que tiene la ambición tiene las cualidades para estar disputando grandes vueltas su pega su pega con los tres de arriba es la crono sí pero bueno Carlos yo creo que puede estar disputando un giro una vuelta sí sin lugar a dudas hacer mira por ejemplo eso de Remco muy bueno y metes en el podio de Remco sin lugar a dudas sin lugar a dudas ¿ves? es la diferencia eso sí lo veo sin lugar a dudas siempre que no vayan un bestia porque creo que yo los bestias van por delante claro entonces lo que para ti no puede hacer Remco nunca es ganarle a Pogacar una gran vuelta ese es el análisis que tú haces hostia yo digo que sí ya está 70 veces te lo he repetido por eso digo que son las dos eso enfrentadas que solamente el tiempo nos devolverá la respuesta ante esta tía triva a este Pogacar sí pues obviamente claro bueno pero es que el este Pogacar y este Remco el año que viene que Remco tenga 17 años y Pogacar 73 tú no me jodas no pero que cada año el ciclismo cambia cada año aparece un corredor nuevo cada año tal y cada año si Pogacar deja de ir al Tour a lo mejor a Remco le gana uno fíjate lo que te digo claro no 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 lo digo porque luego luego no pasará algún año que Remco vaya al Tour y no vaya Pogacar y diréis Pogacar venga y diréis se le quitará valor sí sí claro yo yo es que le va a ganar a Italia de un tal Jay Hindley que se le quita un valor terrible por ejemplo pero yo no digo que le vaya a ganar sí o sí digo que va a estar ahí en la disputa con el tiempo que no vamos a volver a hablar de Remco no 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 por eso digo yo quiero dejar clara mi postura que iba a decir iba a decir que antes no lo hemos dicho y quería aprovechar a decirlo ahora con el análisis del resto y es que ayer el ritmo de Visma por eso yo dije que Visma creo que lo hace perfecto y simplemente Pogacar está mejor se le da la mano y se acepta ayer Visma provoca esto entonces por eso creo que Visma ayer y el nivel del propio Vingegaard están muy bien porque provocan unas diferencias abismales en la etapa de ayer es decir lo que hace Visma el ritmo que plantea Visma durante todo el día le hace daño a todo el mundo menos a Pogacar ¿por qué? porque Pogacar estaba mejor perfecto se salva de la quema le damos la mano chapoy enhorabuena pero creo que lo de Visma ayer es un acierto rollo está bien planteado porque mandan a la gente muy lejos o sea Remco a tres minutos Landa a cuatro Almeida Yates Buitrago Carlos a cinco Carapaz que viene de la fuga con unas piernas impresionantes cinco cuarenta y uno Félix Gall a seis minutos Tobias Haaland a seis veintisiete Derek Guy Chicone a seis y medio Enric Chicone que había sido quinto el día antes claro claro o sea les meten un Yates a diez cuarenta y dos o sea meten un palo ayer a todo el mundo o sea es una barbaridad es una barbaridad por eso digo que lo de ayer está bien está bien intentado y el camino es lógico la ecuación se te rompe porque Pogacar está mejor pero es que es una locura es una locura Sí, sí lo dijo el director de Bisma dice hemos hemos destruido o algo así dice a todo el mundo menos a uno Sí, sí, sí ese uno es el que te va a ganar el tour probablemente pero eso sí que hicieron una barbaridad y yo ya he dicho lo que creo que podía o sea porque confío igual ellos saben que la última semana Vingegaard no va a ir a más y entonces dicen bueno pues era este nuestro gran hórdago aunque bueno por sus declaraciones no lo parece pero bueno yo creo que si tú tienes claro que la última semana vas a estar en la lucha pues tenías que haber intentado reducir un poquito el o sea hacer la batalla pero sin tampoco quemarte tanto porque al final el tiempo que le meten en la etapa de ayer es que joder es muy es mucho tiempo incluso para un mal día de Pogacar o sea un mal día de Pogacar tiene que perder más de tres minutos claro claro sí, sí no es solo que lo tenga que tenga el mal día que aprovechen que le ataque que le suelte que Vingegaard se vaya o sea tiene que perder tres minutos pero da igual es que para mí es simplemente postergar la situación no tiene tiempo sí, sí, no es otra cosa que el tiempo nos dirá Miranda, estoy de acuerdo es un poco o sea yo este tour lo he centrado mucho en el análisis de las estrategias porque me ha gustado mucho pero también soy bastante de la opinión de que las estrategias en el ciclismo son bastante fáciles o sea realmente no hay mucha historia creo que hay un plan detrás de lo que hace Bisma ayer pero no creo que sea como para decirles hostia sois sois Pep Guardiola habéis renovado el ciclismo no no va por ahí porque en el ciclismo la verdad que por desgracia no hay demasiado juego táctico sí que creo que por ejemplo UAE acierta más el sábado en dónde atacar y cómo hacer lo que propuso el miércoles porque lo del miércoles tenía más riesgo que lo del sábado pero o sea creo que está bien hablar de la estrategia pero ya está tampoco hay mucho más no más sí aquí ya era un el que tenía las mejores piernas en la etapa de ayer ya era la que iba a hacer la diferencia ellos valoran mucho ellos sí lo hacen sí bueno ellos valoran mucho hemos analizado los datos de Pogacar con temperatura con el calor con el con el kilometraje y por eso le vamos a hacer daño ahí bueno pues es que también está bien o sea me refiero hay que reconocer que ellos lo que quieren proponer les sale perfecto eso sí que hay que darles ese beneficio abisma o sea ellos dicen vamos a llegar con Jorgensen Jorgensen ahora hace no sé cuánto y ataca a Vingegaard les sale bien o sea les sale perfecto entonces pues bueno pero bueno hay que quedarse con la parte de van a seguir intentándolo sí entonces o sea que decir para la última semana o sea para esta semana que queda pues tener el de que no va a ser una semana aburrida yo creo o sea es que no puede serlo o sea yo a ver ayer dije que Pogacar había sentenciado el Tour porque es lo que siento la verdad o sea creo que lo tiene que perder pero hoy que hago el vídeo ahora luego de las etapas de lo que viene esta última semana y tal hay que tener en mente que este es el día 2 de este final tan duro que ha planteado el Tour es decir que ahora no nos podemos ir todos a casa que que realmente no había habido montaña hasta este fin de semana porque viene toda ahora entonces en este Tour en el que está habiendo tantos cambios de tendencia es posible que vivamos otro cambio de tendencia en la última semana para mí los 3 minutos de Pogacar son suficiente colchón como para que el cambio de tendencia no peligre la victoria en el Tour pero no descartaría tampoco que esta última semana vivamos un día en el que Wiengegar le saque diferencia a Pogacar por ejemplo no lo descarto otra cosa es que le saque 20 30 segundos no sé o que le gane una etapa más no lo sé pero que todavía queda mucho por escribir si no no yo creo que eso que teniendo a los dos corredorazos que hay en la pelea teniendo también a Renko que pues lógicamente ya tiene un colchón con los de detrás un colchón que no puede tirar con los de delante o un muro con los de delante entonces pues igual también intenta de alguna forma mostrarse o quizás intentar ganar alguna etapa o algo hay etapas que son o sea es que la semana que viene está la etapa que decimos de la Bonet y Sola 2000 pero es que luego tenemos la de la Barcelonet que es una etapa chulísima para un tipo como Renko también para Pogacar y demás pero bueno que es una etapa chula para los de la general y peligrosa ya lo hablaremos mañana pero hay digamos un día de montaña un día súper que es el que dices tú de la Bonet y Sola 2000 que es como súper duro un día de montaña menos duro pero de montaña también encadenado y la crono final o sea es decir ahí dentro de los últimos seis días hay cuatro alertas rojas o sea el único día que no eso es el martes el martes sí 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 el miércoles el súper de Bully este que es el encadenado ese súper chulo de es el estilo de la etapa es parecida a la del miércoles pero no tan montañosa es más más repechera pero que es un final guapo que si se meten los de la general va a estar guapo si no pues veremos una lucha chula seguramente en la fuga y luego la etapa de la alta montaña se explica sola y luego la del jueves o sea es jueves la de Barcelonet y viernes es la de viernes no lo sé por fechas no me lo sé no claro es martes porque es sábado sábado la última domingo la crono o sea que hay otra es que se me yo creo que son cuatro yo creo que te lo he dicho bien tú has dicho cinco pero yo creo que son cuatro no cuál es la que digo yo a ver la Barcelonet claro ah vale o sea está miércoles martes ni mes que es la etapa llana superdivoli el miércoles claro y solo a dos mil el col de la cuñol y yo le he puesto como si fuese antes sí o sea la traca final empieza realmente el miércoles porque el miércoles es una etapa complicada el jueves es una etapa que se puede hacerse muy complicada luego tenemos el viernes sábado y domingo que es es una semana que no hay un día de descanso realmente sí no 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 yo lo creo lo pasa que viendo simplemente pero bueno eso ya lo hemos ya lo hemos dicho no repito viendo simplemente los kilometrajes de las etapas tiene lógico lo que intentó ayer tiene lógica lo que intentó ayer la verdad pero bueno bueno pero la etapa por ejemplo lo del Galivier no era muy larga la del Granón aquella tampoco era muy larga aquella etapa no eran 220 kilómetros claro pero ese día no buscaron lo mismo que buscaban ayer es que esa es la diferencia claro bueno la etapa también del Tourmalet que luego Pogac ha respondido tampoco era muy larga o sea es que no solo porque sean largas es la dureza el límite no para las claro pero para la estrategia de ayer el día de Granón es otra estrategia el día de Granón es volverle loco con ataques de otros de tres tíos no de uno o sea son distintos escenarios en distintos planteamientos ¿sabes? sí sí pero bueno sin más eso quiero que no porque sea corta la etapa no va a poder pasar obviamente se puede hacer otro escenario en teoría más favorable para Pogac pero se puede plantear otro escenario vámonos sobre la nueva clásica esta no hemos comentado ya sabéis que durante el Tour la verdad que pedirnos hablar de otras historias es un pelín difícil la verdad por cierto ganó la última etapa del Giro de Italia que se llevó la victoria ah o sea me refiero ganó la última etapa del Giro que no la general la ciclista de las Islas Mauricio para los fieles del canal que estaban aquí cuando vimos la última etapa del Tour de las Islas Mauricio pues Kimberly Lecourt que es la que la que vimos ahí en la última etapa que vimos del Tour de las Islas Mauricio estaba una corredora con el casco todo la bici del y nosotros era como hostia tiene que ser corredora y es que parece como si dásela esto de campeona del mundo porque la bandera de las Islas Mauricio parece que sea del campeón del mundo el arco iris y fíjate lo buena que era la corredora que al final ganó la última etapa sí sí y Elisa Longo Orgini como ponéis ahí en el chat ganó la general al final ahí en en un duelo apretado con Lotte Kopeji así que sin más sí sí pero vamos no he visto no he visto nada más también está el Tour de Lens sí no he visto nada ni participación ni nada yo tampoco no he visto nada no he visto nada pero bueno que nos vamos recuerden apúntense al sorteo de la buena gente de Santini apúntense ya sabéis ahí un mallot amarillo firmado por está ahí Pogacar parece no lo sé un mallot de Lidl los mallot de la Grande Pan hay historias mañana vamos a hablar de Santini mañana va a ser un día bonito para Santini mañana lo comentamos aquí mañana que la gente se meta ahí en el en el Lidl del sorteo pues ala tú pues nada vale vamos hablando dos horas de café casi nada bueno va venga tú ala aferrama chao 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 adiós abrígate bueno vale de tu parte venga chao familia gracias por haber estado ahí en el grande Max gracias por llegar al canal familia gracias por por haber estado en el café de hoy espero que os haya molado el análisis de esta semana de los Pirineos mucha plancha mucha plancha que había que comentar hoy os recuerdo eso que esta tarde 7 de la tarde a Brox vídeo en el canal sobre el recorrido de la última semana del Tour de Francia y de que podemos esperar de aquí a que se acabe el Tour en Niza y que nos vemos mañana otra vez a las 10 y media aquí en el café queda una semanita para rematar el Tour y aunque hoy da sensación de carrera terminada seguramente vamos a vivir cosas bastante bonitas así que nos vemos mañana vale un abrazo enorme familia gracias por haber estado ahí descansad pasadlo bien chao chao chau 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 chau